¿Cómo andan adelantados? Soy Capocha, estamos en Un Metro Adelantado TV y hoy vamos a tratar un tema candente. ¿Se puede vivir sin fútbol? Antes de arrancar con los eruditos de Un Metro Adelantado, me gustaría que comentes si vos creés que se puede o no vivir sin fútbol. Estamos con Roque y Juancito. Roque, ¿cómo andás? Gracias Capocha, todo bien. La primera duda donde me surge es el tema del coronavirus. No es necesario que usemos barbijo o nada, ¿no? Yo tengo el antivirus conectado, toda la compu, así que entiendo que con eso alcanza. No, no, tranqui. Los saludamos también a Juancito, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Juancito? Anda viejo, todo en orden acá, también disfrutando un poquito la cuarentena. Pero bueno, les abro la inquietud. ¿Se puede vivir sin fútbol? ¿Ese es el tema? Sí, disculpad si no llené tus expectativas, ¿no? Pero es una pregunta que nos hacemos porque el fútbol no vuelve, ¿no? Esa es la pregunta que se hace todos, ¿no? Porque estamos aburridos en las casas. Yo particularmente creo que no. Y con esto cierro. Listo, listo, ya está. Son dos minutos de charla, no se puede vivir sin fútbol. ¿Cuántos planetas con vida descubrió la NASA? Uno seguro, ¿no? ¿Cuál? ¿Y qué se hace acá o qué se hace acá? ¿Se juega el fútbol? ¿En Marte hay vida? No, que yo sepa no. ¿Y se juega el fútbol en Marte? No se juega. No. Listo, papá. Vida, fútbol. Van de la mano casi. Me gustaría saber también tu opinión, Roque, ¿no? Si se puede vivir sin fútbol. No, claro que no. O sea, coincido con Juancito totalmente. Es una locura. No se puede vivir sin fútbol. Es como que te digan, ¿se puede vivir sin respirar? No, no se puede vivir sin respirar. Y yo creo que si hoy pasara, el fútbol pasaría a ser una religión. De golpe vino Jesús, llegó, estuvo acá, 33 años. Me las pico. Bueno, se fue Jesús. Y ahí que nació la religión. La iglesia católica. No sé si dijo me las pico, pero bueno, esa última lo editamos. Termina el fútbol, desaparece el fútbol, queda la religión. Empieza la religión. Entonces, de golpe, tenemos los estadios, pasarían a ser las iglesias. Los católicos, los de Buda, las mezquitas, todos tuvieron que ponerse a construir, qué sé yo, mil años construyendo. Acá ya está todo armado. Y tenés los obispos. Bueno, leo Boca, Enrique Hermes, Río Gallardo, La Selección, El Diego, los sermones. Por ejemplo, la iglesia raciguista. Entonces, bueno, hoy leemos el Salmo según Mostaza, ¿no? En el capítulo 2001. Reinaldo se acercó a sus discípulos y les dijo que en los próximos seis meses vamos a salir campeones siempre que vayamos paso a paso. Y de golpe se van todos de la iglesia el domingo emocionados, recordando la parábola. El milagro, ¿no? El milagro. Qué lindo. Porque si esto es vida, digo, estar encerrado, ver partidos del 86, del 90, ver una Copa Libertadores del 93, eso para un futbolero, como decimos que a pocha que el futbolero no lo entiende, eso el futbolero no lo entiende. Cortan a los costados porque no es HD, no entra el HD. Te bajas y estás totalmente recto con ganas de ver fútbol. Eso te la tira para abajo directamente y dejas de tener ganas de ver fútbol. Tienes que estirar la imagen de los partidos que no son HD y que se vea todo deforme pero que se vea 16-9. O estirado todo al ovilo. Fútbol del 86, del 90, era un fútbol de mierda, ¿no? Sacando a Maradona, uno de los partidos de esa época dice, estos tipos juegan al fútbol, ahí jugaba yo tranquilamente. Es verdad, no se movían tan rápido como ahora, ¿no? Para Juan, no me das calentada, ¿por qué estás diciendo? ¿Que Maradona fue Maradona porque nadie lo marcaba? Eso lo dejaremos para otro debate, así que si querés anotate el tópico de... Lo que podemos hacer es pasar un ámbito hipotético y decir, bueno, ¿cómo sería la vida sin fútbol? Ahí se me vienen como muchos flashes a la cabeza de... Imagínense que el coronavirus se pega en las pelotas de fútbol. Nadie más puede tocar una pelota de fútbol. Y yo creo que el folclore seguiría, la gente seguiría hablando de fútbol. De golpe, Boca festeja los 300 años y de etc. Ramani rompe el récord de Valle Invicta, 28 años de Valle Invicta. Y la gente seguiría fetejando y el de Boca, el de Rivel, seguiría agrandándose por esas cosas. En el gimnasio de Grigol o algún ferro de Grigol, estaban jugando tan mal en un entrenamiento que Grigol agarró y sacó la pelota y dijo, jueguen, empiecen a jugar. Y seguieron jugando con una pelota imaginaria. Tiraron centro, cabeció uno y todos se quedaron así. Y Grigol le dice, gritalo que fue un golazo. Y ahí se abrazaron todos. Vamos a eso, un fútbol virtual, un fútbol imaginario. Puede ser una pandemia que se originó a propósito por los dueños de las grandes empresas como por ejemplo Konami, para que la gente deje de jugar al fútbol y empiece a jugar a los videojuegos. Yo me acuerdo cuando hablé con el dueño de Konami y me dijo, homologó, cachíngale. No sé lo que era, por ahí me quiso decir algo del coronavirus. Un diccionario español-japonés, según el diccionario, es que te cortes acá la creta. Y estas empresas son casi todas orientales. O sea que capaz ellos inyectan lo de murciélago. ¿Cómo se vivía antes o acaso Jesús en el año cero agarraba con los apóstoles y pateaba una vejiga de vaca y le daba, le daba y dijo, no, no se puede vivir sin fútbol. Este fútbol es de ahora, son de hace 200 años que tenemos el fútbol. Entonces, ¿cómo es que no se puede vivir sin fútbol? Como vos podés vivir sin celular hoy, sin internet. Muy difícil, sobre todo porque ahí tengo unas páginas, cosas, no te puedo explicar. Hay unas cositas que se habilitaron. Encima, gratis. Genera la dependencia de ciertas cosas que antes no tenía y ahora sí. Extraña la verdad que una patadita un domingo a las 6 de la tarde de poner y ver una patada. Eso lo extraña y no lo tuvo toda la vida. Uno dice, no se puede vivir sin fútbol y lo absorbe como un problema. Porque un poco el fútbol es ese depositario de sentimientos, de emociones, de relaciones. No hay mucho de la relación familiar que uno pone a flor de piel y lo vive con mucha pasión. Entonces, habría que buscar reemplazantes de eso. Me imagino un grupo de autoayuda. Llegás, la puta madre, mirá, no vuelve al fútbol. Estás mal, mal, angustiado. Claramente no sos de gimnasia, ¿no? Predicaría la felicidad, en ese caso. Sería un pastor de gimnasia. Otro cuenta, no, me echaron del laburo, no le puedo dar de comer a mis hijos. Ese otro, estoy enfermo, terminal. Tres meses de vida me dieron. Y llega tu turno y vos decís, no, la verdad que no se puede vivir. Y en punto. Yo te abrazo, la puta. Hay problemas mayores, ¿cómo vas a decir eso? Te cae la cara de vergüenza. O sea, que sería una locura que nosotros estamos pensando que no se puede vivir sin el fútbol y que es un problema real cuando hay otros problemas mayores. ¿El amor es algo esencial en la vida? Sí. ¿Cuánto hace que no tenés una alegría? Perdón que me metan en tu vida privada, ¿no? Esta parte no podía en el video. Bueno, después el editor lo definirá eso. ¿El sexo virtual cuenta de una alegría? Y de antes de la cuarentena. No, de la cuarentena de la gripe A, de 2010. Si existiera el fútbol, hubieses tenido una alegría. Entonces el fútbol, vos fijate que está suplantando el amor. Pero mirá si el día de mañana aparece, por ejemplo, otra pandemia que afecta directamente a los futbolistas. Si pende el fútbol nuevamente, entonces tenemos que pensar. Se puede hacer un campeonato de pandemia, capaz. Yo soy del coronavirus, yo soy de la gripe A. Claro, deportivo coronavirus. ¿Quién va a jugar a tu casa, ponele? Club Atlético COVID. Me gusta. Un poquito de alcohol en gel. Le tiran alcohol en gel en la mano y un poquito de alcohol en los ojos. Nos corren, sobre todo. Igual es algo que deberían definir ya. Yo creo que ya se deberían juntar, no sé, en la FIFA, donde sea. Y decir, bueno, muchachos, ya está. Porque si no, esto es como una pretemporada eterna. Falta poner Fox y ver al Patito Rodríguez metiendo tres goles. Es que no pasa nada. Falta los partidos de Mar del Plata nomás. Un mes lo aguanto como aguantaba los eneros. Pero ya más de eso. Es que hicieron Ronaldo el Patito. Pero es verdad, ese era el peor momento de abstinencia, ¿no? Los eneros. Uno se deleitaba viendo a las nuevas promesas de los equipos en un partido Mar del Plata. Los tipos tenían dos entrenamientos, todo el escabio de la fiesta. Pero sí, esto yo siento que es una pretemporada eterna y que ni siquiera entrena. O sea, ni siquiera hay humo en el mercado de pases. Algo que vos digas, bueno, se rumorea que viene tal. Está todo parado. O sea, no pasa nada. El fútbol desapareció. Por eso yo creo que deberían ponerse las pilas en FIFA, con un golo, donde sea así. Bueno, muchachos, bajemos la cortina. No se juega más al fútbol hasta el 2029. Y piensa en otra cosa. ¿Se puede futbolizar otro deporte? Toda la locura del fútbol la llevamos a otro deporte. El tenis pasa a ser el fútbol para todos los argentinos. Vos sos hincha del Potro, yo soy del Peque. Vos abandonaste el Máster de Madrid. Deportivo Schormann, por ejemplo. Vos qué quilombo para hacer canciones, ¿no? Con ese apellido. Por ahí Schormann termina siendo como Arsenal, no tiene hincha. ¿Hay que elegir argentinos o puede ser de cualquier lado del mundo? Ah, bueno, ya tenés al otro que si juega a Play, elige al Real Madrid. Claro, nada. Si tenés huevo, tenés que ser hincha del 80 del mundo. Me gustaría que lleguemos a una conclusión, ¿no? Una conclusión, porque la gente del otro lado también está reflexionando y sacando sus propias conclusiones. ¿Se puede vivir sin fútbol, Roque? No se puede vivir sin fútbol y el fútbol no se va a morir, como Pamanuel. Juancito, la misma pregunta. No, no se puede vivir sin fútbol. Esto no es vida, hermano. Ah, también tiro por la ventana. La verdad que creo que con eso nos vamos retirándole a la conclusión. Vamos a ver qué piensa la gente del otro lado, ¿no? Y en los comentarios nos deje su opinión. A ver si cree que la vida sin fútbol tiene sentido o no. Si se puede vivir sin fútbol. Que le den like a este video. Que lo compartan con sus amigos para ver qué opinan. Y bueno, todos los lunes y todos los jueves estaremos con más de estas charlas para ver, para reflexionar sobre el fútbol de la vida y para sacarnos estas dudas existenciales que tenemos todos los futboleros, ¿no? Como dice un gran amigo, el fútbolero lo entiende, hermano. Y nos retiramos de este gran show que es un metro adelantado de TV. ¿Para, para, para, el jueves también tenemos esto? Ah, no te dije, sí, sí, lunes y jueves, cerré contrato con Netflix. Podemos decirle a la gente que puede dejarnos sus comentarios a ver de qué temas quieren que tratemos sobre la realidad siempre deportiva y futbolística, ¿no? Como para así participamos entre todos y podemos construir entre todas estas comunidades Homo Sapiens. Homo Sapiens que en definitiva es lo que somos.